¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva por gracia de Dios! Con un pedazo de cielo mi Nicaragua se formó por eso es lindo este suelo el suelo donde nací yo sus lagos son serenatas maravilloso talismán son dos leyendas de plata el cosibuelca y su locla ¡Qué linda, linda es Nicaragua! ¡Qué linda de mi corazón! Si hay una tierra en todo el continente hermosa y valiente esa es mi nación soy puro pinolero nicaragüense por gracia de Dios soy puro pinolero nicaragüense por gracia de Dios ¡Qué linda es Nicaragua! ¡Qué linda es Nicaragua! ¡Puro pinolero! La raza nicaragüense sabe de luchas y de honor y luce altiva en su frente ¿Qué meget es Nicaragua? ¡Gracias!